¿Nos estás escuchando, Carmen Villalba? Sí, buenas tardes, buenas noches, atentamente te escucho. Bueno, en principio queríamos hacerte dos consultas. Por un lado, como ya te hemos entrevistado hace más de un año, pero como la audiencia se renueva, en primer lugar queremos que nos hagas una reseña breve de tus alrededor de 20 años de cárcel. Y la segunda es que como en agosto, el 15 de agosto, ha habido cambio de gobierno, de presidente, aunque se mantiene el mismo partido, si esta nueva situación con la presidencia de Santiago Peña hay alguna modificación en la situación en que te encontrás vos, Carmen Villalba. En principio me interesaría iniciar más bien con la desaparición forzada de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, mi hija, una niña de 14 años que creo que ya es de público conocimiento, al menos dentro de la militancia latinoamericana y de nuestro pueblo, sobre la desaparición forzada de Lichita, el fusilamiento de Lilian Mariana y María Carmen. Si te parece, quisiera iniciar por allí. Sí, Carmen, por favor, sí, sí. Empecemos por ahí. Es de público conocimiento la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada, el asesinato de la niñez Villalba. Y para entender un poco a qué se debe esa persecución, a qué se debe ese ensañamiento brutal en contra de niños y niñas, quiero remontarme a la determinación de lucha que hemos asumido varios hermanos de la familia. Hemos asumido la lucha revolucionaria marxista-leninista ya en la década del 90, aunque no somos tan viejos y viejas, pero desde nuestra adolescencia y nuestra juventud nos comprometimos con la lucha. Y creo que es sabido, cuando los pueblos asumen una forma de lucha no convencional que no se contextualiza en el esquema de democracia burguesa, esa que tanto nos pintan y nos engañan con el tema de la democracia, entonces la persecución del ensañamiento es atroz en contra de los luchadores revolucionarios. En nuestro caso no se limita a los luchadores y luchadoras, sino que esa venganza, ese ensañamiento, ese odio de clase, de la clase dominante paraguaya, también es transferido a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Niñas y niños muy chiquitos que tuvieron que salir precisamente por esa persecución y hostigamiento hacia mi familia y hacia los niños, hizo que en el 2010, en pleno progresismo paraguayo, mi familia tuvo que refugiarse en Argentina, donde por cierto lleva más de 12 años. Y esa situación un poco lo que nos, o al menos a mí me impulsó a elevar mi voz desde el contexto que me atraviesa, que es la prisión, la desaparición forzada de Lichita, mi hija. Una niña que cuando desapareció de manos de las fuerzas de tarea conjunta tenía 14 años. Lichita, cuando tenía cuatro añitos, tuvo que huir prácticamente de Paraguay, precisamente por preservar su vida y por llevar una vida de criatura, de niña normal. Es importante, me parece, recalcar estos aspectos, porque es muy común que a los luchadores revolucionarios, por ejemplo, cuando atentan en contra de nuestros hijos, quieren cargar la responsabilidad sobre nosotros, de ese ensañamiento y de esa brutalidad del cual es víctima a nuestros hijos. Sin embargo, es importante destacar esto, que mi familia ya tuvo que salir, hace muchísimo tiempo, más de una década tuvo que salir de Paraguay, y no salió porque quisieron, sino que se vieron obligados, porque los niños no podían continuar su vida escolar y su vida normal por la persecución de fiscales, policías, que hacían allanamientos nocturnos, ilegales, legales, la persecución mediática de los medios hegemónicos manejados desde el Estado mismo. Entonces, toda esa situación y luego el hostigamiento que sufrieron nuestros niños hizo a que mi familia, mis tres hermanas en ese momento más, mi madre y mis hijas, mi hijo, mis sobrinas, mis sobrinos tuvieron que salir de Paraguay, pese a que nunca salieron del país. En el 2010 se instalan momentáneamente en ese proceso, diría en ese proceso de migración forzada, se instalan en Clorinda, porque los paraguayos de repente nos caracterizamos en no querer abandonar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra idiosincrasia, por más que Argentina creo que tiene más de un millón de migrantes. En el 2010, precisamente cuando mi hermana y mi madre pensaban que al no estar en territorio paraguayo, de alguna forma tendrían algo de seguridad, digamos, en que no se atentaría en contra de los niños, en que podrían rehacer su vida. En el 30 de mayo del 2010, mi hijo Néstor, cuando eso tenía 12 añitos, es abordado aparentemente por... aparentemente digo porque nunca se nos dio la posibilidad de investigar, mi hijo es asesinado, aparentemente le rocían con material tóxico, que mi hijo llega a la casa porque se iba a pie, ya en muy mal estado, que luego se mete en el baño, de donde prácticamente ya le sacan muerto, cuando el sol tenía 12 años. Ahí empieza, o ahí recrudece la situación de nuestros niños. Entonces ahí deciden otra vez mudarse a lo que, o sea, donde se asentaron, que fue en Puerto Rico, Misiones, Argentina, donde estuvieron viviendo 11 años. Y en el 2020, cuando mi hija y mi sobrina regresan a Paraguay en condiciones de semiclandestinidad, con la pretensión de reencontrarse con su familia, aparece lo que sucedió con la toma o con el secuestro de Lilian Mariana y María Carmen, niñas de 11 y 12 años, torturadas y fusiladas, y en ese contexto la desaparición forzada de Lechita. Lilian y María Carmen son sobrinas tuyas, ¿no es cierto, Carmen? Son sobrinas mías y son argentinas. Argentina. Estaban instaladas en misiones, escolarizadas en misiones, Argentina es de familia paraguaya, o vivían en un seno de paraguaya, porque mis hermanas son paraguayas. Claro. ¿Y Lechita, tu hija? Ellas nacieron... Lechita sí nació en Paraguay, Lechita nació en prisión en el 2006. Lechita es Melisa. Su Melisa tamarana, y hoy en día está con refugio político en Argentina. Yo rememoro nomás esta historia para graficar un poco la situación que para nosotros es lo más doloroso, la situación que soporta y soportó nuestros niños. Creo que a cualquier persona, a cualquier y sobre todo a los luchadores, sensibles, digamos, ante la situación de nuestro pueblo, de la miseria de nuestro pueblo, también a nuestros hijos. Queremos tanto a nuestros hijos, a nuestros hijos, así como queremos a nuestro pueblo. Y creo que esta situación un poco... Yo considero que es un atentado en contra de los luchadores, en contra de los pueblos, que creo que hay que tomar de esa manera. No es un atentado, no es una desaparición forzada, no es un asesinato de niñas y niños. Por más que se centra en nuestra familia, nosotros somos parte de un pueblo en lucha. Un pueblo incerto, no solamente en Paraguay, sino que en América Latina. América Latina lucha, los pueblos luchan, los pueblos no se resignan a la situación de opresión y de miseria. Yo creo que la lucha de los pueblos, la lucha humana por su emancipación, es una cuestión inherente al ser humano. Y de repente situaciones como el asumir de lucha nos hace o nos lleva, digamos, a pagar el alto precio donde nuestros niños también son asesinados, son desaparecidos. La crueldad de la clase... Perdona que te interrumpa, pero para darte aire, para pensar. La crueldad de la clase dominante es ilimitada, porque si hay algo sensible en los militantes, que somos seres humanos, son niñas, niños, hijos, hijas, sobrinas, y ahí ellos saben, entonces recargan su odio y su violencia en los más débiles de la familia y del grupo de los militantes revolucionarios. Yo creo que esto no es algo solamente nuestro, o sea, que no nos pasa solamente a nosotros en Paraguay o nosotros como Villalba o como luchadores revolucionarios, sino que es algo que continuamente se reproduce o las clases dominantes reproducen en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos un poco esa situación de Palestina donde miles de niños son asesinados de manera impune a la vista de todo el mundo. Volviendo un poco a la situación de Lichita, quería hablar un poco también de ella en el sentido de que en ese momento asumí el compromiso de impulsar la campaña que se llama ¿Dónde está Lichita? Con la idea, con el objetivo, con la pretensión de luchar por su aparición con vida. Pese a que no no tenemos ninguna receptividad, digamos, en ningún órgano estatal paraguayo, nos fuimos ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas hace un año que se paralizó lo que se denomina la activación de una acción urgente que hizo el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas ante el Estado paraguayo, donde le da, dentro de esa diplomacia que tienen los estados, esa recomendación sobre la obligación que tiene el Estado paraguayo en la protección de los niños y en la búsqueda de desaparición forzada. Nosotros llevamos un año sin que el Estado responda a ninguna de las recomendaciones escritas, ni siquiera escritas, porque en términos prácticos en ningún momento implementa las recomendaciones de Naciones Unidas y nosotros también llevamos adelante una campaña que se llama Un Millón de Firmas por Lichita, que básicamente lo que pretende es presentar este 30 de noviembre que se cumple en tres años de la desaparición forzada de Lichita, presentar esas un millón de firmas y volver a presentar una denuncia por desaparición forzada que sería la tercera ante la Fiscalía General del Estado y exigiéndole que abra una causa penal por desaparición forzada, porque el Estado paraguayo ni siquiera abrió una causa por desaparición forzada, más bien lo que hizo el Estado fue abrir causas por trata, acusándole a mis hermanas a Laura que está en prisión y a Miriam que está con refugio político en Argentina, o sea que el Estado asesina, tortura y ejecuta a Lilian, Mariana y María Carmen desaparece a Lichita, sin embargo esa responsabilidad que tiene pero impunemente se encubren entre instituciones estatales, esa responsabilidad tira, digamos sobre sobre mis hermanas entonces lo que venimos nosotros dentro de esa lucha legal digamos porque la reivindicación de estar en contra indicar las cosas para sumarnos a la campaña se necesitan de fiscalía general las un millón de firmas acompañando a la denuncia y exigiendo que se abra un expediente por desaparición forzada se investigue a los responsables políticos y materiales de la desaparición forzada de Lichita sé que de repente siendo un poco realista o fijándonos en los hechos los pueblos no encuentran justicia en su clase dominante quienes dominan el Paraguay hoy pero no tenemos otra manera de luchar hoy en día y creemos que al menos haciendo estas campañas reclamando exigiendo visibilizando la desaparición forzada de Lichita serviría para eso visibilizar la desaparición forzada de Lichita para que en algún momento dado podamos tener eco en alguna parte porque los medios hegemónicos en Paraguay silencian la desaparición forzada de Lichita el Estado silencia la desaparición forzada de Lichita entonces lo que hacemos es desde la militancia latinoamericana a través de la campaña donde está Lichita eran niñas hablar sobre la desaparición forzada de Lichita hablar sobre su silenciamiento tratar de que no quede en la impunidad no quede en el silencio y en el olvido así que es muy interesante la intervención digamos de los medios alternativos de nuestra América y muy agradecida por ello al contrario Carmen es lo poquito que podemos hacer de una tarea inmensa que siempre nuestras fuerzas son menores a las que quisiéramos tener y poder colaborar mucho más con las compañeras con los compañeros con la lucha de nuestro pueblo estamos en contacto Carmen Villalba y a disposición de la campaña muchísimas gracias abrazo grande otro para vos hasta luego chao un fuerte abrazo bueno pasaban las palabras de Carmen Villalba una situación muy dolorosa realmente es muy difícil para mí manejar esta situación porque es tremendo me da más o menos la misma sensación cuando hace muchos años fui a visitar por primera vez a compañeras que estaban presas en Ezeiza y cuando me fui pensé yo me voy ellas se quedan